El que te nacho es natura, cuando te cascotean, hay que sufrir y aguantar, la chance sabe esperar. Ellos manejan la banca, nosotros las chirolas, tranca muchachos que piensan que nos conformamos con empatar. El referido, el cuartelero de raza, materis de simbio sobrador, inclina sin ningún pudor a resistir. Nos entran por todos lados, a no desesperarla, vamos a apostar al porvenir. Choco vamos por la heroica, métele con Hernando, tuerto fingí que dormís, su rulo te apaga y subís. Sevilla, mete la quinta y habilítalo al pocho, somos la turba insurgente que empuja jugando, siempre te atarás. Para ganar hay que aceitar los engranajes sin trampa, se inclina la balanza con esperanza y felicidad. Cuando perdes, no te enganches con Sarasa, sudá, ponete el oberón, pensa muy bien cómo seguir el porvenir. Se juega siempre en la cancha, partido con revancha, mirando firme el porvenir. A no desesperarla, vamos a apostar al porvenir.